Bueno, vamos a recibir al diputado provincial Jorge Gemm, que lo tenemos en línea. Vamos a hablar un poquito del tema reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. Y bueno, de alguna manera pedirle un concepto sobre este tema y poder profundizarlo. Un abrazo grande, Jorge. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andás? Un gusto a vos, a toda esa radio querida y a toda la zona tan importante de influencia y de llegada. Bien, bien, bien. Gracias a Dios, aquí estamos. Y bueno, escucharte con este tema que está tan vigente y en el debate, por supuesto, que tiene que ver con la reforma constitucional. Sí, a ver, yo estaría en condiciones casi de adelantar, no porque hablo el nombre de nadie, sino porque lo percibo, porque tengo alguna información, de que en poco tiempo podemos llegar a tener un mensaje en el ejecutivo que va a abrir un nuevo proceso institucional en la provincia de Santa Fe. Una oportunidad para repensarnos como provincia, porque eso es una reforma constitucional, ¿no? Pensar una constitución para el siglo XXI. La última constitución tiene más de 54, 55 años. Muchos de nosotros no habíamos nacido y estaba hecha para otro tiempo. En el tiempo donde las comunicaciones, la información fluían de una manera distinta. Somos la provincia con mayor atraso institucional de la Argentina. De la Argentina. Todas las otras provincias tuvieron reformas constitucionales. Además, como vos sabés, hay una reforma constitucional en el año 94 en la Argentina. Nosotros estamos en mora con ese proceso de reforma porque tenemos normas, aunque parezcan paradójicas, de nuestra constitución que no respetan la constitución nacional. Y Jorge, a ver, ¿cómo sigue esta cuestión? Por supuesto que en la legislatura de alguna manera, pero vos me decías, yo percibo que seguramente pronto lo vamos a llevar adelante. A ver, teniendo en cuenta un poco todos los diálogos y todas las charlas que de alguna forma también vienen sosteniendo, ¿no? Sí, bueno, lo primero que te quiero decir es que una reforma constitucional es la posibilidad de que haya juicio por jurado en la provincia de Santa Fe. El sistema con mayor confianza en términos de juzgamiento sobre la responsabilidad penal implica la posibilidad de que las sesiones empiecen el 1 de mayo. Todavía nosotros no empezamos con las sesiones. Es una vergüenza con todos los temas que tratan. Por supuesto que están las sesiones extraordinarias, pero no es lo mismo. No hay un funcionamiento normal de todo el sistema legislativo. Hay que buscar acortar todos los mecanismos para que una ley fuera sancionada. A mí me daría vergüenza picarle a la gente todo el proceso hasta que una ley es sancionada. Tenemos que buscar mecanismos para que el poder político no interfiera en la elección de jueces, el consejo de la magistratura. Tenemos que analizar el planteo de que el jefe de policía requiera acuerdos legislativos, darle una visibilidad y una fortaleza política a un cargo que está muy relacionado con una demanda muy cercana a la gente. Tenemos que... Bueno, los chicos de 16 años no votan en nuestra provincia porque no hay reforma constitucional, no se votan solamente en el nacional, la autonomía de los municipios. Los municipios tienen el derecho por la constitución de 1994 de pensarse en serio como ciudad. No hay una gran cantidad de normas que están relacionadas con lo que nos pasa cotidianamente. Entonces, probablemente muchos de estos temas estén incluidos en el proceso de reforma es el mensaje enviado por el gobernador de la provincia de Santa Fe. Eso va a ser tratado en las próximas sesiones. Si se reúne los dos tercios, puede ser aprobado. De ser aprobado, el gobernador en un decreto debería fijar la fecha de una elección que podría ser el último domingo de septiembre. Se eligen convencionales y los convencionales tendrán en un plazo de 40, 80 días de pensar una nueva constitución con total libertad, escuchando a los vecinos, a los ciudadanos. La verdad que me parece que es un tema institucionalmente primordial. Claro, claro. Jorge, sin dudas que, bueno, esto se viene trabajando de alguna manera también y de alguna forma ustedes esperan o están tratando de reunir toda la cuestión que tiene que ver un poco con el encaminamiento de todo esto también para que dé sus frutos, ¿no?, de alguna forma. Sí, sí, a ver, son acuerdos políticos. Acuerdos, se están buscando, ¿no?, acuerdos políticos que permitan que estemos a la altura de las circunstancias, que pensemos con generosidad una ley. Fíjate que yo te mencioné una gran cantidad de reformas, podría comentarte algunas más relacionadas con la educación, la posibilidad de que haya un porcentaje obligatorio para la inversión educativa. Esto permitiría pensar una política a largo plazo, de calidad institucional, de inclusión, y tema de calidad, ¿no?, derechos, pero en realidad siempre decimos, bueno, pero la reelección, la reelección no es un tema central. A mí me parece que en la provincia de Santa Fe debería tener como casi todas las provincias una reelección y basta. Y para todos, si querés. Y para todos, si querés. Una reelección y basta. Lo que sé es que con eso es suficiente. Ahora, no es un tema central ni para el gobernador, es un tema central para los diputados y senadores que estamos cerca de la construcción política que se denomina el Frente Progresista Cívico y Social. Y eso sí hay que hacerlo más. Y eso fue una condición para avanzar un proceso de reforma, porque Perotti o porque Corral o cualquier tiene miedo de competir con un gobernador con la buena imagen que tiene nuestro gobernador. Yo no estoy segura que no habría ningún problema si después avanzamos con el proceso de reforma en serio de plantear una declaración en ese sentido. Bárbaro. A ver, quiero hablar también de algún otro tema contigo. Quiero aprovecharte porque hemos visto también un poco esta cuestión que tiene que ver con una jornada de lactancia materna y bacterias buenas. Bueno, hay una iniciativa aquí tuya también con respecto a esta cuestión en la legislatura santafesina, ¿no? Sí, sí. Tiene que ver mucho con una mirada científica, validada científicamente, acerca de que las bacterias no son mala palabra. Hay 100 bacterias que son malas, que además, digamos, tienen un correlato en un crecimiento médico, farmacéutico, los antibióticos, pero que en realidad la mayoría de este tipo de bacterias son buenas, fundamentalmente porque fortalecen el sistema inmunológico. Entonces, hay muchos mitos, y esto por lo menos vuelvo a repetir, validados científicamente, acerca de esta cuestión de matar permanentemente las bacterias. Es más, muchos dicen, por ejemplo, que la lactancia materna es la mejor forma de transmitirle este tipo de bacterias a los chicos, lo mismo pasa con todo lo que tiene que ver con el uso de, digamos, esto por ejemplo, el tema del chupete, que el chupete se cae, que el padre o la madre lo chupa, está bueno porque le transmite bacterias, cuestiones que tienen que ver con el parto natural, porque transmiten bacterias. El chico no puede tener un sistema inmunológico bobo. Bueno, entonces hay toda una mirada acerca de momentos importantes que impactan en términos de la salud pública y que han sido estudiados científicamente. También la posibilidad de aislar bacterias buenas para darle a los chicos, digamos, esto y que esto lo puedo, que pueda haber una producción pública de bacterias buenas a través de mecanismos de leche, de yogur, creo que pueda ser esto pensado desde, lógicamente, la producción pública. Y por último, quiero consultarte también porque sé que has hablado y has comunicado sobre un tema que tiene que ver con el Ministro de Energía de la Nación, Aranguren, y respecto a su decisión de mantener sus ahorros en el extranjero hasta tanto recupere la confianza en la República Argentina. Sí, no, me pareció provocativa la reclamación de Aranguren y que el presidente lo haya mantenido a su cargo. Es decir, que una persona que está a cargo de un área tan sensible, tan necesaria de inversiones como es la energía, diga que su propio ahorro no los trae porque cuando la Argentina recupere su confianza es una cosa que no se puede defender en el tiempo. Luego, reconozco que lo he hablado con amigos y que yo me entendí bien lo que este hombre está diciendo. Y digo, en el marco, en el marco se le están pidiendo grandes esfuerzos a los argentinos, se busca impactar a uno de estos tarifarios de todo tipo, al ciudadano, a pie, a las pequeñas y medianas empresas. Yo en esto también aprovecho para decir que más allá de que se están largando una serie de medidas para atenuar el impacto que el costo de energía produjo en el ciudadano, que la EPE es una empresa que compra energía, no es generadora de energía, es distribuidora de energía y que en realidad el impacto de veces hasta 20 veces más el precio de la energía es el que termina siendo definitorio por más que la cara visible sea la EPE. Y yo no la defiendo porque se necesitan políticas mucho más proactivas para defender las pequeñas y medianas empresas y vamos a trabajar sobre esto. Pero la verdad es la verdad. Y la verdad es que la EPE compra energía y la compra a una asociación que tiene capital, que tiene formado por el capital estatal que es el que regula el precio de la compra de energía a los generadores. Entonces me parece que estas cosas hay que poner blanco sobre negro, hay que ser muy claro porque si no estamos confundiendo a la gente. De todos modos igual nada va a cambiar el hecho de que hoy puede haber mal humor en muchos ciudadanos. Por eso digo, en este marco que nos demos cuenta, darse cuenta que estamos gobernados por gerentes que tienen su plata afuera, que tienen esta sociedad de Nueva York, uno ni sabe, el mundo no se imagina dónde puede poner un ahorro de que estamos hablando. Los sectores, los medios de la sociedad también tienen que saber que están quedando afuera de este modelo de concentración, este neomenemismo que gobierna la Argentina. Gracias Jorge, te dejo un abrazo grande. Gracias a vos por el espacio. Un abrazo, suerte, gracias, muchas gracias. Jorge Gem, ahí lo escuchábamos, diputado provincial. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.